En el campo, en las comunidades, ahí sí tenemos, como todos sentimos, así conocía el delegado que decía Reino, pues ese reclamo que tenemos con el gobierno federal por quien no recibimos los apoyos que debíamos de recibir, puesto que nosotros todos, esa parte productiva que le damos los alimentos, los que le damos de comer a toda la población, y si no hay alimentos o hay escasez de alimentos, pues se encarece la canasta básica y todo se va para arriba por falta de alimentos. Bueno, pues este, pero también, este, que le lleves el saludo y agradecimiento, pues, al médico veterinario, a Pepe Pinchel, secretario de Desarrollo Laboralimentario y Rural, y a su gobernador, al licenciado Diego Sinuel Rodríguez Vallejo. El compromiso de él fue continuar con el apoyo al campo, y los mil millones del gobierno del Estado destinaba anteriormente para los programas del campo, ahí siguen los mil millones para el campo, desafortunadamente, bueno, pues no son suficientes para todo el Estado. Pero yo les digo que ahorita, así como ustedes se han notado en los últimos tres años, todos lo hemos notado, este, cómo ha aumentado de precio los insumos, ahorita simplemente una modelada de oreja, si van y llevan dinero y la pagan, pues se dan cuenta que la pagan en 11 mil pesos, ese cachito, ¿no? Y cuando van y firman la letra con la persona que me habilita, pues a veces ni sé a cómo me la van a cobrar el día que me hagan la cuenta, pero les va a costar 12 mil y cachito la tonelada, pues firmé la letra ahí, la nota nada más sin precio, y me van a cobrar la oreja al precio que valga el día que la pague, no, pues me la van a cobrar a más de 12 mil pesos. Ahí vemos cómo están esos incrementos imparables, y así como ustedes viven esa falta de recursos todos los días, miren, este, ustedes tienen la oportunidad de ser presidente, en las presidencias estamos iguales, cada vez tenemos menos recursos, cada vez hay menos recursos, incluso antes teníamos la oportunidad de irnos a México y meter proyectos en la Comisión de Presupuesto, y bajábamos una ladita por ahí de la Comisión de Presupuesto, y íbamos a Siena, ingresábamos otros proyectos, y andábamos correteando aquel polio, y veíamos a los compañeros diputados para que nos ayudaran a gestionar las organizaciones, también nos bajaban los recursos, y el día de hoy, exclusivamente lo que me toca, si un peso me toca por la ley de coordinación fiscal, pues es exclusivamente el peso, y ahí tenemos que hacerlo, destinar con el polio. Y nosotros lo vemos cómo ustedes en su casa sienten que tienen menos dinero, las presidencias tenemos menos dinero, el gobernador, bueno, pues afortunadamente, por ahí, adquirió algunos créditos para podernos ayudar a los presidentes, y para poder ayudar a ustedes los ciudadanos, porque el recorte, fíjense, en Pénsamo, lo que dejó de llegarnos de presupuesto del gobierno federal, fueron alrededor de 500 millones de pesos por año. Y el ejemplo bien claro, Prospera, cuando venían a cobrar Prospera, hasta el vendedor de fruta vendía 50, 60 bolsitas ese día, hoy se queja que solo vende 20, 30 bolsitas máximo en todo el día, y ese dinero se distribuía en la tiendita de la esquina, porque se consumía en alimentos, en ropa, en medicamentos. Bueno, pues, así también, ¿no? Pues al gobernador, si a nosotros se pega, nos faltaron 500 millones por año en los últimos tres años, pues al gobernador que le faltan 12 mil millones por año, pues tiene que hacer un gran esfuerzo para apoyarlo. Sin embargo, pues ahí está el esfuerzo y el compromiso de nuestro gobernador, licenciado Diego Simón, los mil millones de pesos siguen para los programas del campo. Y así es como el día de hoy, bueno, pues, como ya bien lo decía, ustedes sabemos ahorita, ahorita lo vemos, ¿no? Ya inversiones, no sé, a veces, fíjense, uno 35, 40 mil pesos por hectárea, 30 mil pesos por hectárea las inversiones, y cuántas parcelas tenemos ahorita entre el agua, porque se la llevó la presa, aquí está el delegado, me decía que se rompió el bordo, el recho seco, su presa está ahí a la bajada, lo dejó sin nada. Bueno, pues, y así como es la silla, es algo que nosotros cuando estamos en el campo sabemos que estamos expuestos, pues, a esas necesidades, ¿no?, que tenemos que jugárnosla como venga. Si es de que hoy, que se hace la entrega de este apoyo, pues, el concepto de tu trabajo, un querido, gracias por ese trabajo, yo creo que todos estamos de acuerdo, el dinero nunca llega tarde, por tarde que llegue el dinero siempre va a ser bienvenido, y, bueno, siempre debemos de ser el mejor uso que tengan. Hoy me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, productores del municipio, y miren, yo alguna vez por ahí fui a sus comunidades, les pedí la oportunidad para ser diputado, me la dieron, les pedí la oportunidad para ser presidente, y me dijeron la oportunidad de ser presidente. Pero me quedé por seis años como presidente, y hoy ya solo me quedan 56 días, y precisamente por eso quiero aprovechar, ya que estoy aquí con ustedes, pues, decirles gracias, decirles gracias de corazón, yo cuando he ido a sus comunidades siempre he sido bien atendido, bien recibido, hoy, antes tenía un número de amigos cuando era médico que estaba sentado en el consultorio, tenía muchos amigos que me confiaron lo que más quieren, sus familias, su salud, hoy tengo mucho más amigos regalos por todo el municipio, y bueno, primero decirles gracias por ese apoyo que me brindaron, pero gracias más por la amistad que muchos de ustedes me han dado. Yo espero seguirles sirviendo y usar también de su amistad, ya está Juan, también que muchos, ya está Juan, como un pariente, bueno, pues con muchos amigos que vemos ahorita, los veo acá, nos salían este día corriendo, y me acuerdo de todos ustedes. Gracias por haberme apoyado, gracias por su amistad, que tengan una buena tarde, que Dios los bendiga a todos. Agradecemos el mensaje de nuestro presidente municipal y el doctor Juan José García López. Cedemos el uso del micrófono para que nos brinden el mensaje que trae para todos nosotros, el ingeniero Guillermo del Bosque Marcillas, coordinador de seguros y financiamiento agrícola. Muy buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias que se pierdan aquí, un saludo de salud al parque de nuestro gobernador, licenciado Luis Inuele, nuestro secretario, el doctor Pepe. A las autoridades que nos acompañan, al doctor José Luis, al ingeniero Levy, al ingeniero Jaime, al ingeniero Mauricio de la SADER, el cambio climático llegó para quedarse, dicen que el único permanente en esta vida es el cambio, y ustedes como productores y como agricultores lo han sentido en carne propia, o sea, cada vez os sufrimos catástrofes climáticas, ya sean sequías, el año pasado el apoyo que estamos dando es por la sequía que nos detectaron en el seguro que se adquirió, este año los reportes que tengo son inundaciones, tenemos inundaciones aquí, inundaciones en Ocanto, en Péjano, o sea, el cambio climático está, uno de los instrumentos que tiene la Secretaría para, como administración del riesgo, es para bajar el riesgo de la actividad tan principal que ustedes desarrollan, precisamente son los seguros, tenemos el apoyo para la plena de seguro individual, y este tipo de seguros es un seguro que se le llama seguro catastrófico, que se asegura todo el municipio, todo el ejido, o todo el núcleo, o varios núcleos a la vez, y se deben de siniestrar una determinada cantidad de tallas para que la aseguradora no lo reporte como siniestrada, tenemos este, tenemos el seguro inclusive pecuario satelital, que nos lo determina en vía satélite, si el promedio de cobertura vegetal baja del promedio de los últimos cinco años, lo declaran como siniestro, ayer nos entregaron otro cheque de 3 millones 200, para también en varios municipios que tuvieron el problema de la sequía en el sector pecuario, entonces, este tipo de instrumentos que tiene la secretaría, es para podernos nosotros, ayudarlos a ustedes, a que reactiven otra vez su actividad productiva, tenemos varios instrumentos dentro de la secretaría, yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, en la medida de lo posible, hemos seguido comprando, y comentábamos a los compañeros de la SADER, que llegamos a asegurar arriba de 700 mil hectáreas en el estado, se siembran en total 900 mil en el estado, en maíz de temporal se siembran 260 mil, por el apoyo de nuestro señor gobernador, en el apoyo de un trabajo coordinado entre la federación, el municipio y el estado, logramos este año asegurar 230 mil hectáreas de maíz de temporal, prácticamente el 85% del total de la superficie, cuando hace dos años o tres años, bajamos a menos de 50 mil hectáreas, entonces, ahí vamos otra vez para contar con estos instrumentos, y gracias a tener estos instrumentos o estos seguros, es lo que podemos entregar hoy a ustedes, para volver a apoyarlos un poquito, no es mucho, pero algo simple, ya lo comentaba el doctor, son 450 beneficiarios, son 1,465 hectáreas, y son 2 millones 200 mil pesos, ¿sí? Digo, nunca está de más, ¿verdad? Nunca está de menos. De mi parte, pues, es un saludo de parte de nuestras autoridades, y muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Guillermo del Bosque Macías, coordinador de seguros y financiamiento agrícola. Bueno, pues, desde este modo, quedamos por terminada esta entrega de apoyos, del subsecuente de atención a cimientos agropecuarios, para pequeños productores en Pécamo 2021. De igual manera, los invitamos a continuación, a las mesas o módulos, que serán atendidas por personal de la ESRAIR, y de desarrollo agropecuario en Pécamo, para hacerles entrega de su orden de pago. Recordarles a todos, que los invitamos a que hagan esta presencia en las mesas, con orden, que porten siempre su cubrebocas, que guarden su distancia, y también recordarles, que una vez entregada esta orden, tienen cinco días hábiles, para hacer su cobro en el banco.